¿Y quieres ver la manga completa del tatuaje de Jungkook de BTS? ARMY lo tiene cubierto. Los tatuajes de Jungkook han fascinado a los fans desde que se agregó su primera tinta en 2019. En los últimos dos años, el Golden Magne de BTS ha agregado más arte corporal a su lienzo, cubriendo la mayor parte de su piel de su brazo derecho, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Cada uno de los tatuajes es como una pista que se suma al misterio de la manga. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos más tiene? Un ARMY de TikTok talentoso con el nombre de arrobalil.led ha reunido todas las pistas disponibles para dibujar la manga de Jungkook por completo desde todos los ángulos y en el dibujo de arrobalit.led. Se ha tomado un poco de licencia artística con el esquivo tatuaje del miembro de Jungkook, que ha replicado con precisión su buey de 1997, ojos rojos y más. XCB2 que es 1997, ojos rojos y más. Aquí hay una representación detallada de la máscara de Jungkook, la tormenta eléctrica, los tatuajes de manos, su tatuaje de truth, el reloj y estas líneas, intrínsecamente estampadas. El tigre de Jungkook es uno de los tatuajes más recientes y tiene una conexión significativa con la cultura coreana. Se agregó a la portada de Jungkook en algún momento después de que mostró su lirio de tigre por favor ámame en el vídeo musical de ON de BTS. Aunque muchos fanáticos esperan ver a Jungkook que revele toda su tinta algún día, respetan su decisión de mantener sus tatuajes y su significado para sí mismo.